Y Hanukkah, también conocido como el Festival de las Luces, llegó a principios de este año. El calendario judío sigue el calendario lunar, por lo que la festividad de ocho días puede caer en cualquier momento entre finales de noviembre y a mediados de diciembre. A pesar de estar inmediatamente después del feriado de Acción de Gracias, no pudo evitar que decenas de personas asistieran a la ceremonia de Hanukkah en el Centro Judío de Shabbat en Bentonville el domingo por la noche. La alegría de esta ocasión hace que puedan incender una luz literal figurativa en la oscuridad para esparcir esperanza y alegría. Así que enhorabuena para los residentes de Bentonville.